Fue necesario llegar con toda la fuerza de la ley a zonas identificadas como guarida de delincuentes. La escalada de violencia parecía ahogar a los salvadoreños. El primer trimestre del año lo dejó claro. 2003, homicidios. Los 10 municipios más violentos del país fueron intervenidos por policías y militares de inmediato. Uno de ellos, Colón en la Libertad, donde las medidas extraordinarias parecen dar resultados positivos. 13 homicidios en enero, 8 en febrero, 4 en marzo, 1 en abril, 2 en mayo y en junio no tuvo ninguno. Junio finalizó con cero homicidios en Colón. Sí, la zona considerada peligrosa parece por el momento controlada. En cuanto a muertes violentas se refiere, no es el único municipio sin hechos sangrientos. Mexicanos, Soyapango, Zacatecoluca, donde en el mes de junio no se cometió ni un solo homicidio. ¿Números positivos? Claro que sí. Si nos pasamos que en los 10 municipios más peligrosos del país, es decir, Soyapango, Mexicano, Ciudad Delgado, Zacatecoluca, Cojutepeque, Quilisco, San Salvador, Santa Ana, Sanzonate y Colón, hubo 187 asesinatos solo en enero. Dato en el mes actual refleja una baja considerada. A esta fecha del mes de julio, en esos 10 municipios se han cometido únicamente 21 homicidios y en los 81 sectores, donde en enero cerramos con 41, se han cometido únicamente dos homicidios hasta el día de ayer. Estadísticas alentadoras para los encargados de seguridad pública. Sin embargo, en las comunidades el temor por la delincuencia persiste. Se comprueba en municipios con cero homicidios en junio. En estos lugares, las calles desde hace un mes dejaron de teñirse de sangre. Pero los habitantes mantienen en su mente que viven en zonas siempre señaladas como peligrosas. Estamos igual, no hay nada de seguridad, nada. Se siente lo mismo, no se mira a cambio, nada. La inseguridad se percibe, pues porque realmente no... Aunque se ha dado un despliegue, pero la percepción es que todavía hay un gran clima de inseguridad. Declaraciones que contrastan a las brindadas por funcionarios del Gabinete de Seguridad, que hacen pensar, si bien es cierto, las muertes violentas se están controlando en algunas zonas, aún falta trabajar estrategias para que la población vuelva a sentirse segura. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.